1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Un rollo! ¡No lo puede ser! ¿Por qué? ¡No me tiene que pasar a mí! ¡Ay Dios! ¿No te alcanzó con el creme sin vacaciones y sin amigas? ¡Encima le mandas un rollo! ¡Ay, a ver, estas cremas! ¡Ay no, estas las cremas faltan, no para el cuento! ¡Que me reafirmaste! ¡Sí, que me reafirmaste! ¡Ay Dios! ¡Posa a mí tu mirada! Y haz que desaparezca toda la celulitis y la grasa localizada ¡Ay, bueno, listo! ¡Ya está! ¡Mía Colucci! ¿Y César Trax? ¡Ay, puede ser! Hay tanta gente que me envidia O a lo mejor es otro chico que flasheó conmigo ¡Puede ser! ¡Ay, ojalá que sea ese chico de quinto que me encanta! ¡Sí! ¡Qué difícil es ser yo! Esta búsqueda del tesoro es para vos En el colegio hay algo que te interesa Para encontrar la primera pista, anda al pasillo de locas ¡Ya! ¡Suscríbete! Terminado en la siguienteassembla ¡Ya! ¡Menuda en alegría! ¡Ah! Tiene que ver, niña donde ha lasciado ¡Ya! Tiene que ver, niña donde la gente no se bedrooms